Hola mis queridas amigas y amigos de Corazón de Melón Sí, lo sé, en Amor 12 ya son 10 millones Oh, felicidades Oh, pero qué, 8 millones en Amor Sucre Oh, rayos Esta es mi cuenta, sí, no es muy avanzada, pero... Vamos a ver, ¿qué me gané? Vean, suponen que aquí en esta cuenta por lo regular se ganan mejores cosas que en Corazón de Melón He notado que en Corazón de Melón te dan puros sombreros y cosas así por el estilo Ay, y es un día atrapar estas cosas Quiero mi muffin, coño ¿Una peluca? Oh, tiene nada malo ¿Qué me gané? ¿Otro collar de esos? Oh, vaya, si está bonito Otra peluca, malditos Ay, de conejito Ok Uy, genial Ay, no está mal Genial Oh, botas, están hermosas Tito muffin Oh, un lado de ángel Dios mío Vean, no son tan mal las cosas que salen aquí en Amor Sucre Ay, ven al... ¿Qué? Y los móviles Por fin La verdad no me llamó tanto la atención Yo me imaginaba algo más diferente Ajá Ya nada más Falta el vestido Y está completando Un accidente que cayó del cielo A pervertir el mundo entero Y bueno En Corazón de Melón Pues ya ven Seis millones Y nos dieron pues una patada por el trasero Porque creí que nos iban a regalar mangas Me dieron puros sombreros Gané cuarenta dólares Y diez PA Ya es todo Chicas, me despido Soy su amiga Cassandra Valens Chau, chau